¡Bárbara! Santos. Viniste, mi amor. No me vuelvas a tocar. Estos hombres, los mataste, ¿no es así? Es mentira. Todo esto es mentira. ¿Los mataste o no los mataste? ¿Los mataste? No me hagas esto, Santos. Por Dios, no. Tú no. Tú no seas mi juez, por el amor de Dios. ¿Los mataste o no los mataste? Sí, Dios, mi amor, por favor, te lo suplico. Mira, lo que tú necesitas... ¡No me hagas esto! Sí, yo lo hice. Yo los maté. Maté a cada uno de esos malditos. Los vi morir en medio de los más grandes dolores. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Porque esos degenerados me convirtieron en ese monstruo que soy, que tanto terroriza. ¿Tú qué sabes de todo lo que yo he sufrido? Nada justifica lo que hiciste. ¿Pudiste traerlos a la justicia? Es la justicia de papeles y letras y tinta, puro papel y tinta. Y si es la justicia de Dios, tampoco. Tu Dios es sordo. Nunca me ha oído. A mí nunca me ha oído. Nunca me ha querido. Si lo hubieras amado, hoy no te alzarías ante mí como si fueras Dios. No eres Dios. Pero no, Santos de Cerdo. Tú no sabes amarme. Yo te amé. Esperé más de un año para que cambiaras. Yo soy lo que soy. Porque no podías amarme tal como era. No te mientas ni me mientas a mí. Ella es un gran cínico. Fuiste mi hombre. Yo no te quiero meter a la cama con mi propia hija. Ella sigue con tu vida. No voy a molestarte nunca más, Bárbara. Gracias.